Yo realmente en este ambiente tengo el orden social con este movimiento. ¿Cómo ves el movimiento tú en México desde los últimos 10 años a la fecha? Realmente renovaciones ha habido muy pocas, pero es lo que tratamos de hacer nosotros llegar a renovar lo que son las modificaciones en los carros. ¿Conoces a Mauricio Hernández? Efectivamente. ¿Qué piensas de Mauricio? Primero como persona. Como persona, la verdad conmigo ha sido un hombre, un caballero, no es en otro aspecto, pero se ha portado muy a todo, a ver, como cuate, la verdad, lo estoy muy bien. ¿Y ahora cómo lo ves a él como parte de la cultura tú en México? Realmente su imagen es la que ha venido a resaltar un poco y a levantar un poco el ambiente de lo que es el túnel. Realmente de repente tuvo un balbón, pero ahora que empezó a salir conmigo y con persona él, nos ha dado motivación para ser asomalista. Ok, perfecto. ¿Cuántas modificaciones o cuántas tonistas han hecho? ¿Por mes? ¿Por año? ¿Cómo es la cultura más o menos? ¿Cuántas modificaciones han hecho? ¿Cómo es que en el programa de Mena Nagle y West Coast tengan oportunidad a las personas como tú que tienen talleres para que compitan y haya un fomento de competencia? Realmente sí fue una oportunidad de unas puertas que se abrieron, que dieron la oportunidad de mostrar los primeros meses aquí en México. Next, ¿dónde está mi otro amigo?